En tu cara hay algo nuevo Estás enamorado, no lo puedes negar Es un secreto que tus ojos no lo podrán guardar Los ojos del amor no pueden ocultar El deseo de querer no es fácil de guardar Los ojos del amor no saben esconder Lo que quiere quitar el corazón Mi corazón está diciendo que ese amor no debe ser Y aunque yo debo despedirme, hay algo que me hace volver Estoy enamorada, no lo puedo negar Es un secreto que mis ojos no lo podrán guardar Los ojos del amor no pueden ocultar El deseo de querer no es fácil de guardar Los ojos del amor no saben esconder Lo que quiere quitar el corazón Los ojos del amor no pueden ocultar El deseo de querer no es fácil de guardar Los ojos del amor no saben esconder Lo que quiere quitar no se puede negar Lo que quiere quitar el corazón Lo que quiere quitar el corazón